hola amigos del cine club del centro león sean bienvenidos nueva vez a esta cápsula de recomendación cinematográfica para esta ocasión les voy a recomendar una película muy premiada muy elogiada desde hace un par de años que se estrenó en sala de cine me refiero a la librería la película escrita y dirigida por el saber coche la española aunque fue una película rodada en el idioma inglés protagonizada por bill night high y emily mortimer no es frecuente de ver en el mundo del cine a mujeres realizadoras que puedan digamos que exhibir el éxito que ha tenido y saber coche precisamente en este 2020 coche recibió el premio nacional de cinematografía en españa es la más alta distinción en el mundo del cine español y desde hace ya un buen tiempo había recibido la medalla de oro de bellas artes uno de los premios más importantes del mundo de las artes en españa además coche es la única directora del cine español que ha ganado en dos ocasiones del premio goya a la mejor dirección lo hizo por primera vez por la vida secreta de las palabras que ganó mejor película mejor directora mejor guión original y lo repitió precisamente con esta película que les recomiendo la librería que ganó el premio a la mejor película a la mejor directora y al mejor guión adaptado hay que recordar que la librería está basada en la novela de bookshop es una novela de la inglesa penélope fish jera que habla acerca de la historia de una pareja mediante montar una librería en un pequeño pueblo inglés o allá por los años 50 todos los retos que eso representa y los paradigmas que hay que enfrentar en este proceso de abrir una librería que por supuesto cambiará por completo la vida de todo un pueblo una película realmente maravillosa que recibió la atención del público y de la crítica hasta apenas un par de años es una película para ver en cualquier ocasión para ver lo que es muy buen cine europeo en este caso una coproducción de españa e inglaterra la librería de isabel colichet ganadora de tres premios goya de la academia de cine de españa como mejor película mejor directora y mejor guión adaptado puede disfrutarla en su plataforma de streaming favorita nosotros nos vemos en una próxima ocasión